Señoras y señores, guerra de memes, guerra de memes. Oiga, a ver, el uno es una caricatura, el otro es un meme. ¿Por qué? Porque lo alteraron. Bill Matraca, que es una caricaturista que hace un trabajo maravilloso, haciendo un poco el balance entre lo que significa Bonil, ¿verdad? Bonil que está más volcado a esa línea neoliberal y acá, pues, Bill Matraca, que es más como progresista y toda la cosa, ¿no? ¡Steven! ¡Qué bueno, Steven! Tu primer superchat. Oiga, entonces, Bill Matraca se mandó esto y luego hicieron un meme y hasta yo aparezco ahí. A ver, les relato un poco la situación. ¿Podemos hacer un poquito más grande, por favor, producción, para ver? Primero, póngame el gráfico que hace Bill Matraca. A ver, a ver, este es el gráfico de Bill Matraca. Esta es la caricatura de Bill Matraca, ¿no? El presidente de la república como un emperador, como un rey, como a él le gusta que lo traten, el reycito, el rey-rey. Y delante y al lado del presidente Novoa están los periodistas, ¿no? Ahí está Carlos Vera. A ver, ayúdenme, por favor, a identificar, les voy a hacer muy sinceramente, yo no saco a mucha gente que está ahí. A ver, sé que es la prensa, sé que el que está frente a frente es arrobadito, obviamente Novoa está con esos ojos desorbitados. Creo que el señor que tiene esta como capucha es el de Radio Democracia. Obviamente está Carlos Vera ahí, muy, muy chiquitín. Pero el resto no sé quién es, ¿quiénes son? Ok, Rivadenera, Benedetti, ah, ya, ok. Oh, Benedetti, el señor de Cabecita Blanca, el de Radio Centro, ya, sí, 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 bastante defensor de Novoa, está bien por si acaso, no estoy diciendo que esté mal, cada quien con cada cual. Ok, Benedetti, Carlos Vera, el señor de... ¿La chica quién es? ¿Quién es la chica? Y ya no pusieron a la posta aquí, ¿no? Porque antes era la posta también. No, ya la posta está, ha cambiado, ha cambiado la posta, está bien, me parece chévere. Este, pero no saco al resto. ¡Ay, la ministra, cierto! Irene Vélez, cierto, la ministra, sí. Ok, entonces me queda el señor de Cabecita Blanca de acá de Bigote Blanco. Entonces está Irene Vélez, arrobadito, Carlos Vera, Benedetti, el señor de Radio Democracia y la verdad que el que está de Bigote, no sé, Jaime Nebot, no sé. Bueno, la cosa es que me pareció muy chistoso este meme, pero hubo un creativo, hubo alguien que dijo, oye, o sea, si tenemos esto, que es Novoa, con la prensa, porque definitivamente, sí, ¿no? Así es eso. Alguien dijo, a ver, a ver, a ver, dice acá su padre, la posta no ha cambiado. Bueno, digamos que ya no están, digamos que la posta ya se ha dado cuenta que atacar al correísmo sin fundamentos ya no es, ya no es prudente, ¿no? Yo no lo veo a Jorge Ortiz. No, Jorge Ortiz no está ahí. Bueno, la cosa es que, ¿saben qué me parece chistoso? Que Birma Traca le dibuja la falseta de los músculos, porque este man ha sabido ponerse hasta filtro, pues. Así, filtro, el niño. Y le dibuja a Birma Traca por ahí, las pepas, los brazos de Novoa. Broercito, soy el rey, el rey Julius. El de, el de Madagascar, ¿no? El rey Julius. Broercitos, dejar que vengan a mí. Pero alguien dijo, a ver, no podemos ser así. A ver, si creen que esto ocurre con Novoa, pues también ocurría con Correa. Oiga, y se armaron un meme. Póngalo, por favor. A ver, póngalo, póngalo. Yo lo espero acá. Lo tienen que, lo tienen que cuidar. Agarraron lo mismo. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 Vaya pues, el que se peleó con Alondra pues Tandazo, tandazo Está Jimmy Jairala Está Alexis Moncayo La chica no sé quién es, la que trabaja con Alexis La chica que trabaja con Alexis Ah no, es Vilma Traca Es Vilma Traca, es Vilma Traca, es cierto, es cierto A ver, Vilma Traca es la que está ahí como Irene Vélez Rafael Correa Nelson es el único que está ahí Esa foto todavía, en esa foto no tenía hecho el trasplante de cabello Pues ya se pasa Hagan el favor que están haciendo ahora estos memes Que a mí me matan de risa Hagan el favor y pónganme una fotito donde ya tengo pelo Oiga, oiga, oiga La gente es impresionante Yo me maté de risa, me pareció chévere, creativo, bien A ver, pero analicemos el tema Entonces se supone Se supone que Si para Novoa hay un grupo de medios de comunicación Que lo respaldan, lo sobajean Rafael Correa también tiene sus medios Esa es más o menos la idea Que quieren dar con el meme Entonces si hay alguien que está ahí Perreándole a Novoa Pues ustedes son los perros de Correa Más o menos así Es la idea A mí no me molesta por si acaso A mí A mí pónganme nomás A ver Perdón Estás guapo Pero si se dan cuenta Que ahí no tengo pelo Ahí miren Estoy en este perfil Estoy rellenito Está rellenito Y ahí Usted se ve ese huecazo que está ahí Hágame por favor producción Es un huecazo Ñaño Esa es una entrada Pero A A A A A terrenos complicados Mira ese Tú con entrada hermano Ya eso ya no está Pues Ñaño A ver pónganle por acá Para que vea la gente Ve Si es Ahí está Esa foto Es del 2021 Estoy igualito Estoy igualito 2021 es esta foto Ya está menos las entradas Si 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 Está Hay entradas Porque tengo que tener entradas Pero esto es un huecazo Brother Es un horrendo Jolito Estoy igualito Estoy igualito Hace 22 23 24 Tres años atrás Bueno A ver Pero entonces Analicemos la cosa Un poquito mejor Analicemos todo Un poquito mejor Y Comparemos Las situaciones Y veamos si es que es cierto Que dicen que somos Este Nosotros Seríamos como los perros de De correa Mientras nosotros son los perros de De no boa Y ni siquiera de no boa Sino que sería como que los perruños de De la derecha Y los perruños de la izquierda Más o menos así A ver Vamos a Vamos a decir algo Algo aquí Primero Aplaudo la creatividad De las personas No Me afecta en lo más mínimo Y creo que eso es algo Que tenemos en común La mayoría No sé si el señor Augusto Tandazo Pero creo que si usted le pregunta Alexis A Jimmy A Londra A Bill Matraca Y a Orlando Te van a decir Brother me río No pasa nada Sinceramente no nos afecta En lo absoluto Segundo Yo he conocido Y he visto como Las críticas Han sido Para la gente De la RC Y también para el Proyecto de Revolución Ciudadana Precisamente de algunos Periodistas que están ahí Y que creen que está Al servicio de Rafael Correa De hecho A Londra Ha sido muy crítica De No solamente de Rafael Sino de algunas actuaciones De la Revolución Ciudadana Yo en su momento He sido también crítico Cuando fui Cuando era Cuando era gobierno Más que todo Por el tema del humor Yo me reía mucho Con Rafael Correa El tema de los periódicos Que rompía Y toda la vaina Entonces La verdad que No le veo La comparativa Porque Correa Ya no es poder Sin embargo Sin embargo Voy a decir esto A título personal A título personal Ya que me han puesto En ese arte En ese bonito arte A título personal Si tú me vas a decir Para ofenderme Que yo soy perro De un gobierno Y vamos a seleccionar Gobiernos Y tengo en la mesa El gobierno de Correa De los 10 años Moreno Lazo Y Novoa Créete lo que yo Estoy muy satisfecho De que me digas Que soy perro De un gobierno Que al menos En esos 10 años Le trajo al país Tranquilidad Y estabilidad Que no lo crean algunos Eso es problema De cada quien Te estoy dando mi opinión Muy personal Entonces si tú me preguntas A mí Nelson ¿Qué te parece? Perfecto Me parece correcto Porque me diera Más vergüenza Estar en el otro grupo Ahí si me diera vergüenza ¿Saben por qué? Porque este señor Novoa No hace absolutamente Nada Por la gente Por el pueblo Entonces si tú me preguntas Oye Nelson Mira te pusieron Chévere Pero mira No te da coraje ¿Por qué me va a dar coraje? Y que si en la comparativa Por lo menos El gobierno de Correa Por más que se criticaba Y toda la cosa Entonces Puchica por algo Ese panada Tiene todavía El 51% de aceptación Es más Hasta por interés Te voy a decir Oye Me pusiste en el equipo ganador Pues ¿No ves que Correa Tiene el 51% Después de 17 años 10 de gobierno 7 de ausencia Con persecuciones Y juicios Y este man Nuevecito El nuevo Ecuador El nuevecito Tiene el 32% O sea Correa el 51% No hubo el 32% Y en bajada Ñañito ¿Me has puesto En el equipo ganador? Así que bueno Así como para empezar Un poco esto Y también hacer el comentario De todo De todo un poco Que podemos Y debemos Hacer Mis queridos amigos Ya acabo Ja acabo Ja acabo Ja acabo Ja acabo